Hoy en día, vuelvo, insisto, lo que más se habla es de violencia intrafamiliar y es lo que le estamos apostando. Hoy el Espinal está entre los 62 municipios, piloto a nivel nacional en el nuevo modelo de seguridad y convivencia ciudadana, con microterritorios, es decir, algunos barrios que son generadores de violencia o de algunos factores que generan inseguridad, y allá le estamos apostando, pero en unas labores preventivas, la policía nuestra cercana a la comunidad, esa policía comunitaria de hace más de 20 años, hoy regresó a la ciudadanía, hoy regresó a los barrios, a las veredas y estamos trabajando. Además que hay un compromiso muy fuerte de la gobernadora y es poder tener el grupo Cobra también en la zona rural de la ciudad del Espinal, 20 hombres en 10 motocicletas y una camioneta. Nosotros estamos apostando a eso de la mano, obviamente, de la directriz y la gestión del doctor Luis Gutiérrez.